Él le dijo a mi hijo en la cara, eres un estúpido, te pareces a tu maldito padre. Levantó el arma hacia él y por un instante bajó el arma. Yo creí que no le iba a disparar, pero la segunda vez que la levantó, descargó cuatro tiros contra él con tanto odio. Quien sepa de él, no lo esconda porque son tan asesinos como él. Ese hombre no perdió el control, ese hombre no se desquició, no fue que mi hijo le faltara el respeto, no fue violencia doméstica. Él es un asesino peligroso, planeó todo fríamente. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a cada uno de los seguidores de Mundo Hispánico que diariamente están en sintonía de las publicaciones que le hacemos por medio de nuestras redes sociales. En esta oportunidad, quiero hablarles de una historia muy triste que ha marcado a nuestra comunidad y que aunque ocurrió ya hace varios años, sigue el crimen impune, ya que la persona que lo cometió permanece prófuga. Durante varios años, Cristino Ramos Santos guardó un profundo secreto, el odio hacia su hijastro por parecerse a su padre biológico. Ramos y su mujer procrearon un niño, pero ni siquiera el hecho de que Andrés Arias, de 16 años, era el hermano mayor de su hijito, fue suficiente para aplacar el repudio que sentía hacia él y todo por celos infundados. La situación en el hogar de esta familia poco a poco fue tornándose caótica, como un pequeño infierno en la tierra, diría yo, basándome en la información que me dieron algunos de los allegados de la familia. Ramos, un adulto de 35 años, dejó de hablarle por completo al adolescente y al parecer, cada vez que podía, lo maltrataba verbalmente. Andrés, un destacado estudiante de secundaria, estaba esperando cumplir por lo menos 17 años para largarse de su casa, pues a esa edad la ley de Georgia ya le permite tomar su propia decisión de con quién vivir. Para su desgracia, su rencoroso padrastro le impidió seguir creciendo. La noche de Thanksgiving del 2015, Ramos estaba borracho, lo que solía hacer después de su jornada de trabajo. Su pareja le descubrió unos mensajes inapropiados en su celular y comenzaron a discutir. Ramos, que según la versión de algunos de sus conocidos, se consideraba un macho, se enojó tanto por los reclamos de su compañera de vida y comenzó a golpearla. El joven no soportó más esa escena y se levantó para defender a su madre. También terminó golpeado, sin embargo, se defendió como pudo. Ramos estaba alterado. Su reacción fue, me voy de esta casa, pero me llevo a mi niño conmigo. Tomó en sus brazos al pequeño de dos años y salió del apartamento. Atrás de él iba su madre llorando y gritando y Andrés dispuesto a impedir que se llevaran a su hermanito. Lograron alcanzar a Ramos y quitarle al infante, lo que terminó de enfurecerlo. Entonces abrió su camioneta y sacó una pistola. El mexicano apuntó el arma en el pecho a su hijastro y hasta entonces sacó a la luz todo el odio que llevaba dentro. ¿Cómo te pareces a tu papá? Muere desgraciado, le dijo, y descargó el revólver cuatro veces en contra del muchacho. Cuando la policía y los paramédicos llegaron al lugar indicado, ya era demasiado tarde. Nada pudieron hacer para salvarlo, pues lamentablemente Andrés había muerto en el acto. Lo peor es que el cobarde de su verdugo, en lugar de quedarse y dar la cara como un verdadero hombre, se subió a su vehículo y se dio a la fuga para evitar ser capturado. Un par de días después de esta horrible tragedia, estuve en el funeral de Andrés. Me dolió tanto ver a sus compañeritos de escuela sosteniendo pancartas con la consigna Eres un héroe, como destacando la forma en que perdió la vida defendiendo a los seres que más amaba. Pero lo más difícil fue escuchar a la madre del menor, que entre lágrimas gritaba y se preguntaba por qué tenía que haberlo matado, qué gran daño te hizo, cuál fue su gran crimen, parecerse a su papá. Eres un maldito, decía la mujer entre sollozos. Desde el día en que Andrés fue asesinado salvajemente, la policía no ha parado de buscar a su padrastro. Lastimosamente, creen que ya se encuentra bien escondido en México y temen que eso les impida hacerlo pagar por su fechoría. Recuerdo una vez que acompañé a una decena de oficiales de la ciudad de Suani a un operativo en un hotel de la localidad. Una semana después del crimen de Andrés, recibieron información de que el sospechoso posiblemente se encontraba hospedado en ese lugar. Cuando fueron inspeccionar, encontraron una camioneta igual a la que usó el imputado para huir después del tiroteo. El vehículo no tenía placas, lo que encendió sus alertas. Montaron un operativo y le cayeron, pero para su mala suerte no se encontraba en el sitio, por lo que se fueron con las manos vacías. Casi cuatro años han pasado ya desde que le truncaron la vida a Andrés. La justicia aún no ha llegado para su asesino, pero sé que tarde o temprano lo alcanzará. Y si en caso lograra evadir la ley terrenal, como ha ocurrido muchas veces, estoy seguro que de la divina nunca se escapará. Lo más triste es que como Andrés, ahora mismo hay muchos niños y adolescentes sufriendo en silencio a manos de padrastros y madrastras desalmados, que por alguna razón son incapaces de amarlo. Se me hace que son unos verdaderos hipócritas, egoístas e irresponsables, pues si buscaron o aceptaron a su pareja, a sabiendas de que ya tenían hijos de relaciones previas, es su obligación moral también velar por el bienestar de los pequeños. Pero tampoco puedo dejar de lado el hecho de que los padres también tenemos cierta culpa de que los niños estén sufriendo. Con tantos hombres abandonando sus hogares y dejando a los suyos desprotegidos por irse detrás de una aventura, y mujeres que por tal de que las mantengan y suplan sus necesidades, prefieren que sus niños sufran desplantes en lugar de ponerse a trabajar duro ellas mismas para sacarlos adelante. Por favor, comunidad, reaccionemos antes de que sea demasiado tarde. Que el triste caso de Andrés no sirva de recordatorio de que el enemigo muchas veces puede estar en la misma casa, y que sirva además como ejemplo de lo que nunca se debe soportar en un hogar. Pongramos en práctica el famoso adagio del que ama a la gallina también debe querer a sus polluelos, y punto y final. Esperemos que tragedias como estas no se vuelvan a repetir. Muchas gracias por haber visto este video, por favor compártalo entre sus allegados y amigos, y si por casualidad sabe el paradero del principal sospechoso de la muerte de Andrés, por favor contacte a las autoridades locales, denúncielo. Gracias por haber visto este video, hasta pronto su reportero Mario Guevara. Recuerde, lo vio primero aquí. Gracias por ver el video. Mi niño era muy bueno, ¿por qué él hizo eso? Solo porque se parecía a su padre. Ese fue su delito, parecerse a su padre. No. No.